A las tierras sin nombres y sin números bataba el viento Desde otros dominios, rayan la lluvia y los celestes Viven tíos de los altares sin regnados, donde dormían las flores y las vidas En la fertilidad, en la fertilidad, en la fertilidad, crecía el tiempo En la fertilidad, crecía el tiempo En la fertilidad, en la fertilidad, crecía el tiempo A las tierras sin nombres y sin números bataba el viento Desde otros dominios, rayan la lluvia y los celestes Viven tíos de los altares sin regnados, donde dormían las flores y las vidas Traigan la lluvia y los celestes Viven tíos de los altares sin regnados, donde dormían las flores y las vidas En la fertilidad, en la fertilidad, en la fertilidad, crecía el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!